jodidos pero contentos marrillo pero contento vaya que bueno ayudando si este hoy le trajimos la maca decidimos traer la maca porque usted dijo que quería la maca ya va si la necesito porque es pegada de un pedazo tenía y si este esa maca esa maca este sacamos sacamos un piso prestado un suscriptor dijo que iba a mandar va que va a mandar para la maca este y quisimos traerla sacamos prestado para comprar la maca está pendiente de suscriptor que dijo que iba a mandar para la maca ajá ahí compramos la maquita ya para que la para que la guinde pues ajá como usted dijo que la necesitaba cuanto antes de un volado para dormir juntos conseguir un volado para dormir juntos porque está más grande y caben dos o tres o sea que usted no quiere solo con uno no más con una aquí poner la pila hay que conseguir dos dos o seis tres un peso una una otra otra la manera que no se va a la descubrir ajá con esto con la maca estoy alegre ahí esta marenche hoy se va vamos a extender la marenche vamos a ver como que la amarraron aquí vamos a ver si hallamos la punta como dicen a ver si hay la punta de la maca nada marenche pongas el pie aquí viene su deseo de dormir en una maca nueva grabe marenche ahí esta, ahí esta marenche aquí lo estamos grabando ahí esta, crees que caben tres si, hay que meterle la caneta no, este me rinche no más que alcance a mantener una, para que va a querer más por eso con una sola señora no me aguanta, pareciera unos 10 años verdad si hombre me muero y queda la maca no hombre, como, si tiene que acabar la maca primero que usted y esta, queda bien y es de pita docilita, miren suave, yo le estaba diciendo yo que está suave la maca para que duerma gracias, muy amable rinche, vale 38 dólares en Censuntepeque y allá venimos ahorita ajá verá si, la escondigo usted para allá ah, la mañana entonces aquí está y vamos a pasar allá adentro a colocarla, a donde va a quedar la maca ajá ¿verdad? está bien le gusta venga sí le gusta la maca explique un poquito don Marcelino como fue el suceso de comprar esta maca buscamos ahí un dinerito prestado mire este allí a los suscriptores de los suscriptores que nos llaman para poder ayudar a Merrinche me llamaba uno hace hace unos tres días ajá y me decía yo le contaba de lo de la maca va que Merrinche quería una maca entonces él me decía espéreme, espéreme una tortillita yo le voy a mandar el dinero para la maca ¿verdad? entonces, este ahora que es 28 de enero estoy esperando que bien ahora a mañana él va a mandar el dinero lo que vale esta maca ajá lo que vale esta maca ¿verdad? sí porque él me pedía me pedía con todo el corazón déjeme esa maca a mí que yo la quiero comprar entonces lo que porque como él este le urgía la maca por eso por eso nos hemos adelantado pero al recibir las remesas de este de este amigo si él quiere vamos a mencionar su nombre el quién cómo se llama la persona que le compra la maca correcto y por eso hay disculpas ahí porque nos hemos adelantado sí, pero porque me rinche en todos los videos nos está pidiendo sí, los está pidiendo la maca y hoy sí ya le concedimos el deseo de tener maca nueva me siento orgulloso porque ya voy a dormir aguarda una noche bien tranquilo bien relajado suave porque es más que suave para dormir me voy a estirar por todos lados o sea que voy va a tirar patadas para todos lados a estirar más esa maca va a estirarla porque te estiras sí te estiras claro vamos a estirar entonces entonces pasamos a Guindalamaca contento contento ajá Marín algunas palabras de él algunas palabras yo le agradezco a los canales que me están viendo en todo el país y le agradezco la ayudita nadie me está tirando ayudita así como me la están echando la manita y yo agradezco y a donde quieren que quieran ir vamos a ir a en que se haya chotear eso así es pues estoy de acuerdo entonces pasamos adentro va a Merrinche ahí está la maca Merrinche dale Merrinche vamos a ver aquí vamos a quitar esta que está acá que ya Merrinche dice que ya quería cambio de hamaca ya Merrinche téngala aquí sí porque no es tan sucia vamos a ver vamos a ver cómo nos queda la maca no vaya a quedar muy 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 grande ¿cómo queda para allá? hay el nuevo ciego vale para allá sí está bien Merrinche suficiente Merrinche sí los Merrinche habla como mexicano pues me traigo una maca dios el nuevo mace bueno porque tiene que acostarse pues tiene que acostarse este Merrinche para ver cómo va a quedar ahí una hamaca yo no peso yo le subí mucho no, pero está bien está bien, ma si, porque va más que estira está amarrada, maquill si crees que me llevas para el suelo está de otro hundido y puesta vaya vaya, marrinche mire, para abajo voy vaya, dele, pues ahí está mire, marrinche al suave, marrinche todo al suave, ma mire, aquí solo falta una, la colcha está en guay ya no pido más ya no, ya es suficiente déjala voy a tirar afuera para guardarla no, se guarda se guarda o bien la guinda allá afuera para descansar para descansar allá afuera pero no la voy a dejar afuera porque los bolos duermen no van a dormir afuera ah, pues no no, es que solo cuando salga usted para afuera tiene que sacarla allá afuera cabal mire, marrinche ya va a ver dele, pues estírese ¿cómo va a dormir? guay, ahí, mire mire cómo va a dormir si, hombre bien cómodo mire ¿qué más quiero? aquí la mujer falta solo la mujer hace falta? si ya luego lo vamos a casar ya le vamos a buscar novia seguro mire, ¿cómo va a dormir, marrinche? si, hombre como usted, don ajá mire tranquilo, como Camilo dijo este marrinche vaya ahí está la maquita que se le compró marrinche de ropa, pero ese hay que... no, ajá, déjelo lo importante es dormir cómodo si dormir cómodo porque mire la maquita no me gustaba no le gustaba dormía algo incómodo estaba rompida cada... cuando me estiraba atrás, atrás las pitillas las pitillas ya no se repillaban ya no se repillaban ahora me siento feliz, orgulloso no es por nada claro, me siento feliz porque la ayudita que me están tirando nadie me la está tirando si así es y agradezco a donde quiera que anden ustedes en el territorio de El Salvador no sé por dónde andan ahí rebuscando para ver mi salud ajá y yo los felicito así es marrinche y que a donde anden me los cuiden porque porque yo sé que alguna cosa algún problemita vamos a ver qué onda en que soy pobrecito patojito pero tengo valor de de sacar las armas de sacar las pistolas porque aquel día dijo que tenía buenas armas dijo si las tengo una 5 una 5 una 9 y una 18 una 28 una 28 es que maneras que andamos con otro pero ya o sea que usted anda bien equipado con armas si yo si es que mi nombre lámpara también lámpara si por la noche no es algo hay que andar preparado sal porque ya hemos oye manguito se come que se con salsita mire bien rico con un poquito de chile chile y limón por vida hasta el ojo le llora a uno si este marrinche compademe bien mira como estoy estirado si no voy a estar con todo ya más ya no pido si el empa nunca se se llena el empa nunca se llena si yo me conformo es que ya no me dan dinero pero yo creo que me van a ayudar si es posible pero no hay que ser avariento eso aquí en este video podemos decir podemos decir que y le estamos preguntando si aquí donde está este ranchito este de quien es no de quien es no de nadie si es de alguna persona de los vecinos no o de parte de la alcaldía aquí es nacional este no este este terreno era del delfinado franklin del dueño hoy ya lo vendió ajá ya lo vendió ya quedó ya quedó libre digamos si para merrinche digamos este ahí es donde la maestra ella le ha dado si para hacer un cuartito de bloque allá para mí está peligroso si aquí no tiene problemas él para levantarle un cuartito de unos tres por cuatro yo creo que hay unas personas voluntarias para poder hacerlo hacer me imagino que sí porque bueno que el dueño de el encargado de esta tierra es el muchacho de la silla rueda un hermano de él ya ahí con él podemos platicar también con él pero él dice que ahí va a pasar ahí cuando estaba la huerta va a pasar más calle entonces vamos a tratar de platicar con él y y vamos a buscar un albañil si es posible que sea de aquí del pueblo para que para que nos saque la cuenta cuántos bloques se van un cuartito de tres por cuatro un albañil que es de aquí el original de El Salvador pero él vive aquí entonces vamos sobre de eso a sacar información un poco todo lo que se puede gastar y ya la persona que le va a hacer en el cuartito ya está solamente está esperando que yo le saque verá la cantidad de bloques que se va en un cuartito cuánto de hierro cuánto de cemento cuánto de arena y todo eso y está otra persona que también me llamó que se encarga de arreglar lo que es la parte de arriba el techo el techo láminas vamos a ir a preguntar cuánto vale cada lámina algunos cuartoncitos para hacer la parte cuando ya está la pared de bloque para que arriba le pueda poner lámina nueva y madera nueva así es entonces don Marcelino explicando ahí terminamos el video aquí explicando ahí que hay unas personas interesadas en hacerle una casita un cuartito a marrinche así como está aquí pero que ya no tenga esas paredes de lámina así es así es entonces volviendo a explicar verdad que la maca la decidimos comprar con anticipación antes de que mandara el dinero a ese suscriptor porque marrinche la necesitaba ya dijo porque ya no le funcionaba la maca que tenía antes no ya no ya no así así es entonces gracias a esa persona nada es de agradecerle con anticipación yo les agradezco mucho yo soy pobre si yo estuviera yo por pp me cuesta vamos a ir a vamos a ir a aunque se ha echado un poco de agua en la pared de puros lados ah pues si entonces estamos ahí pues gracias gracias por participar en nuestros videos y gracias a todos aquellos que están pendientes de marrinche de marrinche y también de otros videos verdad así es así es porque puedo dormir tranquilo hoy si va así como a Camilo ¿y de la vida en la maca? aquí estamos mi gracia si yo me lo felicito está suavecita hay que agradecerle hay que agradecerle al suscriptor al suscriptor que mandó esta ayudita para esta maca y le agradezco y le agradezco mucho y buena ayuda también un pedazo de niña un pedazo de maca y ahora gracias a Dios que tengo buena maquita para dormir tranquilo hoy si va a dormir relajado relajado todo con el cartel así es gracias verdad don Marcelino a ese suscriptor verdad que gracias que ahorita vive en Houston Houston no dijo nombre no vamos a decir nombre pero si en Houston vive y le mandó la cantidad de 40 dólares para para verdad marrinche marrinche porque él decía con todo el corazón decía déjenme esa maca a mi yo la voy a comprar así es que la maca verdad cuesta 38 dólares 38 gracias a la persona que tuvo la gran voluntad y le agradezco y para que me siento orgulloso se siente orgulloso estar en esta maca hoy voy a dormir todo me cate así es entonces ahí con palabras de agradecimiento verdad marrinche mi corazón porque no no me alcanza no porque lo regalo lo regala si no hombre porque porque uno uno agradece hay que ir agradecido si así es marrinche pero no hay que ir igual a la lempa que lempa entre más quiere no se llena no se llena si ah pues no hay que ser marrinche más calle quiere más todo usted no es como lempa no yo no yo me conformo ah pues así es entonces con palabras de agradecimiento aquí de marrinche despedimos este video así que nos vemos hasta la próxima hasta luego cuídense marrinche cuídense todos los marrinches todos los marrinches los que andan conmigo por ahí yo patiando eso son